Estrategia número 29 para atracción de clientes hacia tu negocio. Influenciadores. Los influenciadores son supremamente populares en este momento. Todo el mundo los está usando y para distintos rubros y para distintos nichos. Pero siempre se han utilizado. Un influenciador es una persona famosa que habla de un negocio y siempre se ha hecho en televisión. Por eso siempre se han utilizado modelos, actores o personas famosas que hablen de un negocio, de una marca o de un producto. Los influenciadores no son tan famosos como las personas que vemos en televisión y ya a esas personas les hemos dado la categoría de celebridades. Los influenciadores son personas que tienen 5.000, 20.000, 100.000 seguidores en sus cuentas de redes sociales. Estas personas podemos pagarles para que hagan una publicación, para que nos mencionen, para que tengan dentro de sus redes sociales nuestro producto o nuestro servicio. ¿Qué vamos a buscar con ellos o qué es lo que se busca? Se busca generar visibilidad de un producto. Lastimosamente, los clientes o los seguidores de los influenciadores también saben que a ellos les pagan para que hablen de estas marcas. Así que no podemos esperar muchas ventas directas, a menos que sea un gran influenciador. No podemos esperar muchas ventas directas, pero sí podemos esperar mucho branding, seguidores, likes y finalmente que la gente vea nuestra marca y visite nuestro negocio. Es una muy buena estrategia de atracción de tráfico, de atracción de visibilidad, de generación de branding. Gracias. Gracias por ver el video